¡Suscríbete! Vamos a hacer el unboxing Yo desde que vi esta figura dije ¡Wow! Está padrísima, está pasada de lanza En serio, la cara, la escultura Está muy, muy perra Oigan, y la tuve que comprar No la preordené y terminé pagando un poco más Por no haberla preordenado Es un problema que yo tengo, oigan, nunca preordeno las cosas Y cuando salen los quiero Entonces las personas que la preordenan Lo venden un poco más caro Y termino pagando un poco más Entonces si ustedes tienen la oportunidad de preordenar una figura que les guste Preordenenla, se van a robar un poco de dinero Y pues bueno, les va a llegar antes que a todos Entonces pues vamos a abrir esta figurita, oigan Aquí la tenemos padrísima Ya quería que me llegara Quería enseñarles a ustedes En serio, oigan, está muy padre esta figura Ya me voy a callar y ya la voy a abrir Vamos a ver ¡Qué show! Oigan, también para agradecerles Que ya somos más de 1.400 Hace poco acabo de llegar a los 1.000, oigan Y ya 1.400 en serio No tengo como agradecerles Todo el apoyo que me han brindado Muchísimas gracias El canal va creciendo rápido Y todo gracias a ustedes Aquí vamos Les recuerdo que me sigan en Instagram Aquí va a estar apareciendo el Instagram Y síganme Ahí publico fotos muy padres O al menos yo pienso que están padres Síganme Para que vean Todo el show Tenemos un poco de Periódico A su bomba madre Qué pasado delante está, oigan Se ve enorme A su Qué pedo, loco Wow Chequen esto Qué fucking locura, oigan Aquí está la caja Así es como se ve la figura La parte de atrás El otro lado Wow Qué cosa tan pasada De lanza Oigan, vamos a abrirla Aquí tiene el Circulito de cinta Que pone Mezco Wow No te pases ¿Saben qué? Lo voy a abrir por abajo No te pases Probablemente lo voy a dejar afuera Aunque la cajita está muy padre Voy a pensarlo Voy a pensarlo No te pases de lanza, loco Qué Figura tan pasada, loco A su madre Está enorme, oigan En serio Está mucho más grande De lo que pensé Ya había comprado Una de estas Pero en serio Que mejoraron Bastante La escultura Veamos aquí Como viene Trae un plástico Atrás Está chidísima Qué locura Qué locura Oigan Vean nada más Se pasaron Con la escultura De la cara Qué chulada Qué chulada Mejoraron bastante La escultura A las anteriores Que habían sacado Ahorita les voy a enseñar La otra figura Que yo tengo Definitivamente Mejoraron demasiado La escultura Aquí está Aquí está Oigan Es la escena De la 2 Cuando se arranca La mano Y se pone un cuchillo Ahí ven que tiene sangre En la nariz Como en la escena De la fábrica Wow Vale totalmente La pena Oigan Comprarlo Lo chido Es que pues Como ya vieron Se le cambia la cabeza Se le quita fácil No hice nada De fuerza Ahí está Vean el tamaño Vean el detalle Esta es la cabeza De la parte 3 Cuando le cortan Toda la cara Wow No se pasen Entonces vamos a ponerle Esta cabeza aquí Fácil Entra fácil Chequen esto No te pases De lanza Loco Pero bueno Ahí ya no queda bien Hay que cambiarle La mano Tiene otra manita aquí Se la cambiamos Listo Está fácil de ponerse Oigan Y aquí está Vamos a ponerle Viene con su pistolita Listo Ahí está Oigan Así es como queda Ya Con todo cambiado La cabeza Y Le puse la pistolita Le encontré Un detalle Oigan No me molesta Tanto Pero bueno Según Es la versión De la 2 Y la 3 Como veo Con los accesorios Que trae Y tiene este detalle Tiene la cicatriz En la mano Cuando la cicatriz Le pasó Hasta la película De la novia De Chucky Entonces mezco Hay que ponerse Al tiro Con esos detallitos A mi no me molesta Mucho Pero si está Algo raro Que traiga la cicatriz Pero bueno Esta es la anterior Y esta es la nueva Chequen Nada más O sea La cara de este Ni al caso Yo cuando vi este Dije nunca lo voy a comprar Pero ya que lo tenía En frente No puede dejarlo pasar Oigan Chequen esta Y Chequen la comparación De esta Con esta Es mucho más grande Esta Y pues obviamente La escultura Mucho Mucho mejor Oigan No Esta Muy Buena la figura No se Como lo voy a poner Lo voy a dejar Fuera de la caja Aún no se Como lo voy a poner Pero bueno Oigan Ahí esta la figura Si se la quieren comprar Vale la pena Totalmente Mezco Se pasaron De lanza Muy perrísima figura Yo desde que la vi Dije Tiene Que ser mía Y pues bueno amigos Aquí esta Y pues bueno Aquí voy a dejar el video Oigan Si les gusto Si les gusto No olviden darle like Comentar Suscribirse Y prender la campanita Para que no se pierdan Ningún video Les saluda su compa Luis David Nos vemos en el próximo video Ánimo raza Hasta la próxima Hasta la próxima Esta la próxima